Los ajíes o pimientos son uno de los ingredientes más usados en todas las cocinas del mundo. Su textura, su aroma y su sabor lo hacen único para nuestro paladar. Pero lo que pocos saben es lo que pueden causar en nuestro cuerpo. Existen decenas de tipos de ají, entre los que se destacan algunos como el rojo, el amarillo o el verde, los cuales con una pizca permiten agregar un delicioso sabor a nuestros platos. Pero como te mencionamos anteriormente, existen cualidades presentes en los ajíes que pueden causar muchas cosas. Y es porque en estos existen una excelente fuente de vitamina A y B y contiene 7 veces más vitamina C que una naranja. Aparte de que es un poderoso antioxidante que destruye tocinas que dañan las células de nuestro cuerpo. Entre los beneficios que estos ingredientes pueden causar están Disminuye la presión arterial. De acuerdo con recientes estudios, la vitamina A y C presentes en los ajíes fortalece las paredes musculares del corazón. Mientras que su calor aumenta el flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Ambos puntos son equivalentes a tener un sistema cardiovascular fuerte. Su consumo también tiene acción diurética. Por su riqueza en potasio y baja proporción de sodio, el pimiento presenta acción diurética, lo que hace que se facilite la eliminación de líquidos en el organismo. El consumo de ajíes pueden ayudar a perder peso. Los estudios muestran que el compuesto principal en los ajíes, la capsaicina, tiene un efecto termogénico que puede causar que el cuerpo queme calorías extra durante 20 minutos después de comerlo. Ayuda en la respiración Las características con las que cuenta la capsaicina también generan importantes beneficios en el aparato respiratorio, teniendo en cuenta que su sabor y sensación picante puede actuar como un espectorante para problemas de cogestión o tos, tal y como lo hacen los productos como el jengibre o la pimienta. También es bueno para la salud de tu estómago. Gracias a sus efectos bactericidas, ayuda a eliminar las bacterias del estómago para reducir las posibilidades de sufrir enfermedades de estómagos como la salmonella. Y como si fuera poco, el ají reduce los síntomas de artritis. Uno de los beneficios del ají es reducir y combatir el dolor causado por la artritis, tanto como la reumatoide y osteoartritis, gracias a sus propiedades relajantes. Así que, comienza a añadir estos amigos a tu dieta diaria y comienza a gozar de todos los beneficios de los ajíes. Si llegaste hasta aquí, Andy, cuéntanos qué te pareció este video y déjanos tu nombre para saludarte especialmente a ti. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invitamos a suscribirte. Subimos videos todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!